Bueno Álvaro, yo lo tengo. Álvaro, este... Bueno, ¿cómo fue? ¿Qué han conversado ustedes, sus compañeros, después de lo que ha pasado con el partido de heredio? Únicamente faltan 90 minutos. Somos conscientes que va a ser difícil. Aún así, vamos a una ventaja mínima, pero va a ser difícil, no podemos confiar de eso. Entonces, con la cabeza fría, ahora trabajar fuerte para hacerlo bien en casa. ¿Les preocupa el hecho de que, digamos, Herediano ya una vez perdió con Zapriza y recuperó allá? ¿Han pensado en eso? Todos los rivales son difíciles en este caso. Heredia, tenemos buenos jugadores. Bueno, vamos a trabajar, vamos a ser acá, inteligentes y confiados, esperando en Dios que todos nos salgan. ¿Pero cómo ve que le está tocando a algunos jugadores ser titulares ya en el cierre? Después de que en algunos partidos, usted o Davis y muchos, no fueron constantes en todos los juegos. No, no, este... es el reflejo de un grupo que quiere. Una competencia leal que hay ahí siempre. Entonces, creo que el que le toque va a tratar de hacer lo mejor. Y el que no, espera, y los minutos que toque, se necesitan a hacerlo bien. Nadie de acuerdo.